Hola series que tal bienvenidos El año 2022 y esperemos que este sea igual o incluso mejor Un personaje de ficción que creó un escritor del siglo XIX que se carteaba con otro escritor o con otros, no se si se escribía con más el que estamos seguros que compartía correspondencia porque nunca se sabe si se llegaron a ver fue con Robert Howard con Lovecraft supongo que si estáis por aquí que ya he hablado algunos cómics y algunas recomendaciones y algunas cosas que son basados en relatos del señor Lovecraft pues ahora quería hablaros un poco de este personaje de este hombre de este escritor quizá no voy a hacer sobre todo del personaje porque quiero llegar a uno que me he leído una adaptación un bueno sin más dilatación no voy a hablar mira aquí tenemos el libro vale aquí Robert Howard pues hay de estos creo que son un yo he llegado a ver unos 12 libros de estos esto es el clásico el clásico donde están los relatos que no sé si realmente Robert Howard escribió todos estos relatos la gran mayoría están sacados de esto porque supuestamente estaban escritos en revistas de ficción fantasía y y se los mandaba el señor Lovecraft que era el que los matizaba o les daba bueno vamos que corregía y que le daba el aroma y luego lo publicaban tuvo bastante éxito aunque el hombre no lo pasó muy bien era un aficionado al culturismo le gustaba mucho y ahí pues ya la historia mezcló historia este realmente es fantasía ciencia ficción dijéramos esto ocurre en otro planeta en otro mundo aunque tú lo lees y dices tienen paralelismos o sea los personajes en sí es humano en otro planeta es un cimerio que podría ser otro planeta perfectamente pero es como la edad antigua te lo he explicado así un poco a grosso modo sin que sea realmente la edad antigua de ahí de ahí ya pasaríamos porque vamos a hablar de cómics esto está claro porque aquí más o menos lo que intento es hablar iríamos aquí aquí que ya es el Conan que que muchos pues ya conocen es la evolución de esos relatos pues aquí a a la traducción aquí si pillo alguna viñeta para que se vean bien los dibujitos aquí veis Isaac Conan tenemos relatos salvajes que esto esto es uno coleccionable que son como 40 números de coleccionable aquí están las tintas de los mejores dibujantes que ha podido tener Conan con el mejor guionista aquí nos sale estaba mirando si salía la historia que nos va a conjuntar prácticamente todos estos cómics que voy a enseñar que ha ido evolucionando que es la torre del elefante que si habéis visto la película y conocéis el relato la película de Schwarzenegger por ejemplo no está muy es otra versión de Conan está basado tiene el nombre supongo que pagarían por los derechos o lo que sea pero no es Conan o sea no es el Conan del cómic ni de la literatura porque ese hombre jamás jamás de los jamases podría ser un esclavo nunca no lo podría no lo podría consentir no sé o sea no yo o sea el mismo Conan veis es 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 mucho es fuerte es un hombre fuerte pero es mucho más fitness no es tan culturista es un hombre fuerte pero también muy ágil y muy gracia aunque luego con el tiempo sí que cuando ya es un hombre más adulto quizá hayan hecho más más de esto estas adaptaciones eran brutalísimos eran increíbles tienen ahí unas tintas de allí esos clásicos Marvel ha seguido publicando aunque bueno os enseño aquí estos últimos años hicieron la jugadita para para el tontito como yo de comprar este volumen es el 35 aniversario vale pero luego lo sacaron está muy bien tenemos Sergio de Ávila y Sergio de Ávila que este también las portadas no la portada no es Sergio de Ávila o Atillen bueno vamos que luego lo sacaron en el coleccionable prácticamente igual con la mitad de precio gracias Panini hay planeta perdón he metido ahí planeta y planeta pues ha seguido editando estos últimos años a partir del 2000 o así ha seguido reeditando y volviendo a a modernizar esto es una maravilla está muy bien no es el Conan Ray esto ya es moderno pero es un Conan Ray Conan Ray que explica su su sandanza vuelve volvemos o sea siendo rey volvemos esto es más como los relatos originales dijéramos no vemos al Conan en sí o sea vemos al Conan ya hastiado de cansado señor mayor de 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 estar en un sitio como que él dice que no le pertenece él es guerrero el de esto y entonces cuenta su historia a un escribano y vamos viendo las historias de mano de este Conan Ray explicando como llega hasta aquí y como está en esta situación y me he saltado una etapa de Roy Thomas que es que esta sí que es de Roy Thomas vale y John Buscema que creo que esta es la mejor etapa cuando cuando Conan es pirata y aquí el dibujo impresionante creo que es su gran amor es la mujer más fuerte que hay aparte de Ray Sonja con Ray Sonja bueno este hombre es que Conan en sí este hombre me refiero a Conan ha tenido mucha mucha vida es un hombre muy vivido y bueno cuando salió esto porque esto está también en ese formato que os he enseñado antes así retapados o en grapitas lo podéis encontrar bueno encontrar no hace falta buscarlo porque Marvel le ha sacado aparte del coleccionable Conan está en muchos formatos dicho todo esto creo que voy a pasar de enseñaros bueno aquí estamos también tenéis que ver Conan la leyenda otra visión del mismo personaje por unos italianos diría yo creo que es italiano o francés car basier es igual de donde sea son cuatro volúmenes pero esta historia es mucho más es más moderna y quizá no no sea tan pesada si no has leído nada de este personaje que si ya lo conocéis y ya tenéis un bagaje es una buena historia son cuatro tomacos que cada uno está bastante bien están muy bien escritos y tiene su aventurita y sus historias y ahora quiero llegar donde quería llegar que es donde me fascinó y dije como hablo yo de todo esto sin meterme en mucho marrón pues me he metido en un marronaco y la estoy cagando cada vez que hablo así que voy a ir directo carras porque no sabría deciros el año no sólo carras empezó a sacar versiones sus propias versiones de lo que es conan y la historia de de over howard con más fantasía menos cada uno tiene su visión dibujos muy chulos aquí tenemos a a Rosy Landy Tofaneri estos sí que son italianos no fallan al dibujo y esta historia está empieza muy bien es la torre del elefante como no spoiler ya le hemos liado el primer volumen me enganchó está muy chulo la edición de carras ya sabemos es no llega a ser un es como un cómic más pequeño pero no molesta porque son cómodos de llevar este sería el tamaño grapa o sea el tamaño álbum casi normal y este es el el tamaño que suele tener carras que es como somos como más pequeños pero bueno es su formato yo lo veo lo veo cómodo lo puedes llevar en la mochilita y eso y aparte la inmensa mayoría de carras son bebibles son unos cómics que a la que empiezas te los bebes y no todos no todos están escritos por el torres o sea los del torres es sorprendente ese hombre como cambia de género y como toca todos los palos y le va muy bien bueno lo que estaba contando hace tanto tiempo que no me pongo a grabar que tengo tanta ilusión de hablaros seres que que me voy se me va la cabeza a tomar viento y no me centro en lo que quiero decir quiero decir muchas cosas y no estoy diciendo nada estoy marraneando pues voy a ir al grano y así acabo ya esto y ya lo editaré como pueda pues esto salieron esta es la el dos el uno y a ver si lo estoy liando porque yo soy de liarla mucho pues si lo estoy liando este es el uno y este es el dos no sé cuál es cuál porque no tiene el número eso en parte está bien pero bueno es el el uno es la continuación del otro y el otro es la continuación del uno el dibujo está muy bien los colores impresionantes aquí ya habéis visto los morados estos y aquí los ocres los brillitos y la edición impecable está muy chulo no sé pues así creo que fue en 2000 que estaba buscando la fecha llevo un rato pero no la veo prácticamente son los primeros que salieron del editorial Carras antes de que se sentara y ya tuviera su texto de aquí hace poco los derechos ocurrió algo porque esto de los derechos de los personajes y de esto es algo extraño no sé no sé cómo va algo ocurrió que todo el mundo toda editorial ha sacado su propio su propio Conan de una manera o de otra vemos aquí a Barbarian King que es un Conan encubierto ahora el año pasado el Torres con el gran Joe Evocardo que ese es el dibujante de Fasmofobia que ya creo que os he hablado hoy que ha sacado esto el brilli brilli me fastidia sangre bárbara ya el nombre indica lo bárbaro que yo creo que lo tengo que poner así ¿no? ahí se ve quizá le falte detalle para cámara fantástica obra ha cambiado el papel es más mate para que los colores se impregnen mejor y se vea estos mates a mí me fascinan me flipan ha cogido el mito o bueno no voy a contar mucho porque esto es muy reciente bueno el de Valvarian 5 también es muy reciente pero este este está mira este salió el año pasado dijéramos no sabría decir si fue en mayo o abril bueno por ahí la segunda toma de del 2021 se agotó en las tiendas en la web esto es una reimpresión esta es la reimpresión del primer o sea yo no sé si que editorial bueno también es según según los números que manejes ¿no? y te pone el nombre completo Robert Ewin Howard ¿eh? ¿habéis visto? muy bien eso mola tiene unos detalles el Torres que se nota que él ha mamado y ha vivido como muchos de nosotros con este personaje que lo queremos y aquí esto que pone aquí arriba implica que van a venir dos más por lo menos yo creo que con el éxito que ha tenido por lo que estoy diciendo que es salir bueno muchos de sus cómics la verdad que la gente los está comprando bastante bien ¿eh? mira esta esta escena aparte del dibujazo yo creo que si hace la trilogía tienen que ser estos dos artistas porque le ha dado ese personaje que acabamos de ver porque ahora seguro que lo hablo y ya no ahora no encuentro la página se parece mucho al que está dibujado aquí como un homenaje o algo a su antiguo de esto este rey parece el parece este Conan que sale aquí en en no es el mismo dibujante ¿eh? y la historia la historia de ese Conan está mezclada con otro Conan es que no quiero hacer spoilers ni nada ¿vale? ahí hay una historia familia fijáramos y hasta aquí ¿eh? no hablan más bueno este esto hay que leérselo y además no cuesta nada leérselo si lo encontráis claro porque yo al final lo tuve que que decir a la tienda a Arkham que que lo guardara Arkham Barcelona que me lo guardara ahí de esto porque ya había ido ahí durante todo el año estaba viendo oye te ha llegado Barbarian se me ha agotado justo se acaban de llevar el último que tenía de hostia pues si te llega una reimpresión una reedición no sé cómo se dice pues me lo guardas y eso hizo el hombre es impresionante me encanta es una tienda que está muy bien está aquí en en Barcelona en la calle Chuclá en el Eixample y es pequeñita pero 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 tiene de todo y bueno ya sabemos aquí hay en Barcelona muchísimas tiendas en Sands está Josep está Josep en Sands y es también increíble ahí puedes encontrar de todo tenemos la la comic comixería hoy estoy espléndido estoy haciendo un vídeo de puta madre bueno ya veré lo que hago con el vídeo si no pues lo vuelvo a hacer porque a mí me me estoy dando cuenta de que me gusta estar aquí delante hablando como si fuera alguien lo que hay como si los seres me escucharan ¿no? gracias seres por intentar para mí es como si fuera yo un portavoz de todo de todo esto y quiero manejar lo de la lo del culto la cultura yo creo que el cómic es bastante de culto y puede que en un futuro lo haga haga vídeos un poquito con más corazón es igual me estoy aquí encariñando y estoy jodiendo la cosa es lo que tiene ser un decrepitus que te equivoques de culto hasta la próxima